Me llamo Guillén Andreu, tengo 21 años y soy el Top Trainer de la revista Men's Health. Soy estudiante de Nutrición Humana y Dietética en la Universitat de València, tengo estudios de Antropometría y actualmente también estoy cursando el Certified Personal Trainer de la NSCA. Ser el Top Trainer ha supuesto mucho para mí. Desde el momento en el que vi el concurso supe que tenía que participar, ya que me identifico en gran medida con los valores que propone la revista y siempre me ha gustado enseñar a la gente y hacer vídeos como los que subo a mi canal de YouTube The Fit Club. Soy un apasionado del deporte y la nutrición aplicada a la mejora del rendimiento deportivo y la composición corporal. Llevo toda mi vida haciendo deporte y en concreto empecé hace seis años en el mundo del fitness. En mi rutina de entrenamiento habitual suelo incluir ejercicios como las dominadas, el press banca, las sentadillas o el peso muerto, ya que son los que más me ayudan a ganar fuerza y a mejorar mi forma física. Mi alimentación se basa en el consumo de alimentos de verdad. Incluyo sobre todo fruta, verdura, frutos secos, carne, pescado, lácteos y huevos y los combino en función de mis entrenamientos y de lo que necesite dependiendo del momento del día. Si quieres aprender más sobre mi rutina de entrenamiento, mi alimentación o mi vida en general, puedes echarle un vistazo al blog Top Trainer de Men's Health o puedes seguirme en mis redes sociales. No te pierdas los vídeos que iremos subiendo al canal de Men's Health. ¡Hasta la próxima!